Me está gustando que me des los buenos días Que lo primero que yo vea sea tu carita Que te pongas mi camisa en las mañanas Para llevarme el desayuno hasta la cama Me está gustando que me tomes de la mano Que me sorprendas con un beso inesperado Y que me digas cada rato que me quieres tanto Que los minutos se me pasen a tu lado Que te parezcas tanto a lo que había soñado Mirarte a diario y tenerte bien cerquita Enloquecer con el sabor me está gustando Que ya te estés volviendo parte de mi vida Me está gustando que me tomes de la mano Que me sorprendas con un beso inesperado Y que me digas cada rato que me quieres Y que te aferres a mis brazos fuertemente Me está gustando Que los minutos se me pasen a tu lado Que te parezcas tanto a lo que había soñado Mirarte a diario y tenerte bien cerquita Enloquecer con el sabor de tu boquita Y que a tu piel solo mis manos la derritan Me está gustando que ya te estés volviendo Como parte de mi vida ¡Qué bonito! Gracias No, 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 no ¿Se la compusiste a alguien especial esa? Esa canción, fíjate, es de la autoría de Dani Pérez Que está allá atrás De César Valdivia Y de Salvador Aponte, servidor Y pues yo creo que cada uno pensamos así como que Uno en el otro Esa persona especial Estábamos en Mazatlán No, no, no Pero no la misma, ¿verdad? No, no, no No es la misma, no, no Esa persona especial Estábamos en Mazatlán Nos fuimos a componer Estábamos medio tirando hueva Y César, que no está aquí presente Dijo, oigan, traigo esta idea Y nos regresamos en chinga a hacer la canción La verdad no esperábamos que pasara Así como que todo lo que pasó con ella Nos ganamos un premio Éxito Sakem Que solamente premian como unas 10 canciones Ahí en la suerte Estuvo muy bonita la experiencia también Hombre, pues qué chulada Aparte, la canción está así llegadora Tú se la cantas a alguien Y el bajadero Le caen los chones Le caen los chones Yo ya andaba cayendo aquí A su lado Sí, ¿no? ¿Qué pasó? Ya que está